Bueno, troncos, voy a haceros unas preguntillas, ¿vale? Os pedio, simplemente os voy a preguntar cómo os llamáis y qué pensáis, o qué es para vosotros, la música. Así abiertamente, ¿no? Pensad en cuanto al grupo y en cuanto a lo que consideráis que es la música en vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas, amigo? Roberto. Roberto, ¿tocas la...? La batería. ¿En el grupo...? De Indecente. Bien. ¿Y de dónde eres? De Madrid. De Madrid capital, Carabanchel. Sí. Ajá, ajá. ¿Y qué piensas de la música? Pues nada, me gusta la música, es una manera de evadirme y, no sé, me gusta equivocarme y o encontrar nuevos métodos de música. O sea, ¿estudias música, por ejemplo? ¿O piensas que eso puede ser importante para el desarrollo musical? Hombre, claro que es importante, lo que pasa es que está complicado el tema. Yo estudio otras cosas y me dedico a otras cosas y utilizo la música como método de relax y porque me gusta. Hola. ¿A qué te dedicas? Eh, estudio biología y trabajo en un centro comercial. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. ¿Y tú eres...? Iván. Iván, ¿tocas la...? Guitarra. En Indecentes también. También. ¿De dónde eres? Eh, bueno, de Vallecas, ahora estoy viviendo en Valdemoro. Pero naciste en Madrid. Sí, sí, sí. Madrileño, también. ¿Y conoces a Labran en Valdemoro? Eh, no. Vale, bueno. Es que voy a dormir solamente aquí. Vale. Y lo que no dormí. ¿Y qué piensas de la música, o sea, pero respecto a ti? ¿Cuál es lo que tú crees que es la música o cómo...? La misma pregunta, ¿no? Un poco. Bueno, es una forma de expresión, ¿no? De expresarte de una forma diferente, ¿no? Pintacuadros, ¿qué tal? Con la música como yo veo una forma de expresión. Y actualmente, viendo lo que es la música en vivo en las salas y cómo se mueve un poco la música, digamos, comercial, ¿crees que esa definición de que la música es una expresión es, cómo te digo, absoluta o de alguna manera? ¿Hay algo más allá de la música o en la música? No, eso también depende de cómo se tome cada uno. Para otros es, pues eso, una forma de evadirse. Para otros es una forma de ganar dinero. Y a nivel personal, la música, o sea, en lo que se refiere a acontecimientos, a cosas que tú has hecho en la música y a cómo has visto tú que funciona la música, ¿cómo lo valoras tú eso a nivel personal? Hombre, yo lo valoro bien. O sea, tampoco, vamos, la experiencia, vamos, llevo tocando la guitarra más 10 años, pasa que siempre más a nivel, ¿no? Así, grupillos ensayando, conciertos, bueno, algunos ha dado. Sí, y en ese sentido, ¿no? Es un poco en el que pregunto, o sea, en el sentido de respecto a la política de cómo conseguir conciertos o de cuál es la manera en la que los músicos se mueven, ¿no? Y, o sea, tanto tu banda como otras bandas que tú conoces. Es un poco la coordenada, no sé. Hombre, yo creo que he dado conciertos así a nivel, pues, bares, así, pero a mí si tú eso no, es difícil. O sea, si lo buscas, encuentras siempre algún sitio en el local, ¿no? Y, bueno, la verdad es que eso lo haga más, te llena, ¿no? O sea, estar en el local ensayando está bien, te lo pasas bien, pero bueno, creo que en el concierto cambia totalmente. Vale. Vale. Y tú eres Oscar. Yo soy Oscar. Oscar, tocas también la guitarra. La guitarra, también. En Indecente. Y lo que me deja. Y un poco de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que opinas? O sea, para ti también la música es expresión, es evasión o ves formas concretas, no sé. No, hombre, yo también soy de la opinión de esta gente. Yo toco por pasármelo bien, por desarrollar otra faceta, que he visto que me gusta. Y nada, eso, aprender y pasarlo bien. No te voy a engañar, si se pudiera vivir de esto, a mí sería la leche, pero bueno, es otra cosa. Un poco lo que, o sea, si se piensa en la música como algo personal, ¿no? A lo mejor una expresión, una forma de evadirse, pues no cabe hablar de dinero con facilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si se piensa en la música como actividad, es una actividad que comporta transacciones de dinero, por ejemplo, para alquilar un local. Y de la misma manera que la actividad musical que tú haces en un local comporta unas transacciones, también si tú vas a tocar en una sala, también está el dinero, ¿no? Como agente de cambio y como cable de conexión de lo que es la música, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿tú crees que los grupos suelen crear una idea de eso o se mueven con una idea de eso? Hombre, depende, supongo que habrá de todos. O sea, habrá de todos. ¿O les preocupa más los temas de expresión y crear o tocar algo y sentirse a gusto? Supongo que depende de dónde vengas y lo que hayas hecho anteriormente. Yo supongo que un chavalín con 16 años empieza a tocar la batería, la guitarra, no se plantea decir, joder, pues ojalá pueda ganar millones y tal. Que a lo mejor sí, vamos a ver, que hay gente que no, que sí. Yo, por ejemplo, empecé porque dije, joder, qué bonito es la guitarra, la música tal, y la empecé a dar. Y hay gente, pues, que al revés, que dice, joder, pues yo quiero llegar a ser aquí a leche, ¿no? Y quiero ganar millones. ¿Y acuerdas, por ejemplo, que el estudio de la música en sí es imprescindible a la hora de hallar una expresión musical o algo así? No, imprescindible no, pero es importante. O sea...